Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo, su reportero Mario Guevara, como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, disfrutado al máximo, sacado de provecho y pues como siempre, ¿no? Hacer lo bueno, hacer el bien que a eso nos manda Dios, hacer el bien al prójimo. Y bueno, quiero comentarles que justamente hoy hice esta mañana una historia, una historia bastante fuerte, bastante hasta cierto punto llamativa, porque tiene que ver con el caso de un hispano, un muchacho, apenas 21 años, el chamaquito este, pero lastimosamente tiene una mentalidad, o sea, como de un perverso, ¿no? Realmente, quiero comentarles que este muchacho, a su hijastro, literalmente le pegó una paliza, lo apalió, le golpeó, le pegó con los puños, le pegó con la mano abierta, en fin, le dañó severas partes de su cuerpo al punto que le dejó hematomas, pero también le hizo, también le hizo hemorragias internas, lesiones internas. Entonces, la señora, la mamá del niño, andaba trabajando, ella había dejado, se supone que este muchacho, que se llame Eduardo, este muchacho se supone que cuidaría del bebé, del niño de dos años, él le prometió cuidarla, ¿no? La señora se fue a trabajar todo el día, cuando regresó a eso de las ocho de la noche, ya tardecito, se va topando con la gran sorpresa de que el niño estaba todo golpeado, ¿verdad? El tipo no le supo explicar exactamente qué había ocurrido, ella llamó al 911, que eso es digno de mirar, porque usualmente en este tipo de casos, las mujeres a veces prefieren callar, prefieren cuidar, proteger al responsable, por tal vez no perder su macho, ¿no? O sea, como que hasta cierto punto le da más interés a otros, a lo que realmente importa menos, como en el caso de un hombre, que un hijo, pues, nunca se compara. Pero esta mujer hizo todo lo contrario, llamó al 911 y renunció el hecho. Muy valiente, dice la policía. ¿Y cuál fue la gran sorpresa, no? Que llegó la policía a la casa, en Flowery Branch, Georgia, ocurrió esto, llegó la policía a la oficina del Alguacil del Condado de Hall, llegaron y determinaron que el niño necesitaba atención urgente, llamaron a los paramédicos, los paramédicos llevaron al niño al hospital cercano, y del hospital decidieron trasladarlo al Children's Health Care, porque necesitaba atención todavía más especializada. Ustedes saben que el Children's Health Care es un hospital que se especializa para casos de niños con mayores problemas. Y la triste de esta historia es que, bueno, este individuo o no, ya está preso. Lo metieron preso, no le dieron libertad bajo fianza, precisamente para evitar, minimizar el riesgo de que vaya a huir del país. Pero, ¿qué pasa con los daños a la criatura? O sea, esperemos que solo sean daños hasta cierto punto que sean fáciles de superar, porque hay daños psicológicos o hay daños físicos que tienen secuelas permanentes. Entonces, por eso, mujeres, es necesario que guardemos la cordura, que si están... Yo no voy a decir que solamente los padrastros, porque hay padrastros buenos. También hay padrastros que son como que tienen ciertos resentimientos a las criaturas, ¿no? Y los agreden, como que ven a la criatura como una competencia, o como que es hijo del otro. Y bueno, pero la mujer tiene que ser sabia, la mujer tiene que darse cuenta que sus niños no están bien vistos. Pues, realmente es un tema de no nunca acabar, porque aquí en Estados Unidos hay muchas personas que necesitan realmente tener una pareja para poder salir adelante, que necesitan compartir gastos. O sea, se entiende. Pero también es más importante el amor y el cuidado de un hijo. O sea, eso no tiene comparación. Entonces, este tema del abuso infantil, sobre todo de padrastros a hijos, tengamos mucho cuidado. Yo creo que depende de la madre el hecho de ser la protectora, ¿no? Ocurre lo mismo también con los padres. Cuando son los padres los que tienen la custodia de los hijos y se ponen una madrastra que es no muy buena gente, igual las criaturas sufren, nos pellizcan, nos jalan el pelo. O sea, las criaturas sufren y las criaturas no mienten. Las criaturas guardan distancia de personas que ellos saben que no los quieren. Así es que hay que tener muy alerta a eso. Pero bueno, mi gente, esa ha sido mi crónica de hoy. Aquí está el enlace con los pemenores de esta historia. Y pues no es la primera vez que ocurre. Seguramente tampoco será la última. Todos los días hay casos como estos en los que una persona viene y comete el cargo de crueldad infantil. Dice por ahí Carlos, dice, ¿qué dice Carlos? Dice, son noticias falsas. No, no son noticias falsas. Nos pasó el caso a la policía. Así pareciera que son noticias falsas inventadas, pero no nos pasó el caso a la policía. De hecho, la oficina del Guasil del Condado de Jol fue la que nos dio esta información. Y ahí están los expedientes, ¿no? Ahí está el mocho del tipo de la cárcel. O sea, si fuera noticia falsa, no. Si quiero ver una fotografía del susodicho, ¿no? Del sospechoso. Pero en este caso sí la hay. Y de hecho, los récords policiales son públicos. Así que cualquiera tiene acceso a eso. Y ni modo, ¿verdad? Este hombre, pues este muchacho, es un jovencito de 21 años, se enamoró de la mamá, pero no quería el pollito. O sea, es que lamentable. Cuídense, mi gente, portémonos bien, hagamos las cosas bien. Saquemosle provecho al máximo que la vida es corta. Se los digo yo ahorita mismo que estoy pasando por un proceso tan duro que estuve aposentí, que estuve a punto de perder a mi hijo. Gracias a Dios ya estamos superando de eso. Natalia, ¿cómo sigue su hijo? Justamente no estoy hablando ahora, Natalia, ya mejorando poco a poco. Todos los días una pequeña buena noticia. Poco a poco, no tan rápido como yo quisiera, pero ahí vamos. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo y su reportero Mario Gavara. Recuerda, lo veo primero aquí. Hasta pronto y Dios me lo bendiga.